A pensar más con Rosa María Palacios. Nosotros como gobierno hemos priorizado la reforma política, nos hemos reunido a nivel de consejo con la comisión de alto nivel conformada, hemos recibido, hemos analizado cada una de las propuestas y nos hemos comprometido con el país a sacarlas adelante. Como bien tú señalas, evidentemente sacarlas adelante implica no solo presentarlas, y es por eso que el Premier ya ha lanzado, dado mensajes bastante firmes respecto a que es necesario para el país y para llegar al Bicentenario, como corresponde, deberíamos aprobar la reforma política este año. Esperemos efectivamente e invocamos con el apoyo de la ciudadanía, porque tú has dicho, hay medios, hay académicos, hay ciudadanía, tenemos todos juntos que hacer una gran movilización positiva para seguir discutiendo el tema de la reforma política, es prioritario para el país. Sí, pero digamos, mientras Rosa Bartra no quiera, no tenemos nada que discutir. Yo creo, Rosa María, que sin personalizar el Congreso, pero en mi caso sin personalizar, yo creo que el país a través de movilizaciones le ha demostrado al Congreso que cuando es una prioridad, tiene, porque son elegidos por la población. Es un llamado a la movilización popular. Han llamado a la población porque creo que es un tema importante. Y creo que siempre nos hemos, siempre, todos deberíamos de apoyar la reforma política y la ciudadanía ha sabido hacerse escuchar siempre. Entonces yo creo que... De la medida en que es convocada, porque es la primera vez que escucha un ministro este gobierno convocar a la ciudadanía que pide reforma política. Yo creo que... Mi salvador es salvar. Que tú acabas de señalar que la ciudadanía está preocupada. Yo creo que es necesario, es necesario para el país. El país no puede avanzar en el desarrollo, en la situación política que tenemos institucionalmente hablando. Por lo tanto, sí tenemos que apostar como país de llegar al bicentenario con una reforma aprobada. Hasta con marcha hemos salido. Gracias.